La noticia los hizo estallar de emoción. El bebé de Jaco y Nathalie será varón. En el estudio de Esto es Guerra, le practicaron una ecografía a la concursante de los leones. Al ver a su hijo no contuvo las lágrimas. La emoción aumentó al escucharlo. Ellos están más felices que nunca. Jaco siempre esperó que sea hombre. Siempre sentí que mi primer hijo iba a ser hombre. Molestaba a todos mis amigos. Todos querían que yo tenga mujer, pues. Para no tan locos. Para que sus hijos salgan con mis hijas porque decían que iba a ser bonita. Pero felizmente que me salió machito el primero. Nathalie sabe al fin que será varón. Ahora guarda feliz su nacimiento. Bueno, de verdad estoy súper, súper contenta. Y más que nada que está sanito el bebé y el corazoncito está hermoso. Me encanta escucharlo. Y bueno, estamos súper contentos esperando al verdadero Simba. Los futuros padres aún no tienen el nombre. Por ahora los seguirán llamando Simba como el pequeño león. El siguiente paso que es el nombre. ¿Ya están pensando? Estamos en eso ahora. Creo que se van a terminar llamando Simba, de verdad. No sabemos. Estamos pensando. Hay varios nombres ahí que nos gustan, pero todavía no decidimos. Más unidos que nunca, esperan con ansias la llegada de su primer león. ¡Qué maravilla! ¡Da lo mismo!